Música Alejo G6 Especial cumpleaños de Agente Alejo Kilo Lif ¿Qué? Frute Ah, perfecto Ok gente, todos bienvenidos Bueno, estamos aquí acomodando la cama Porque justamente algo salió mal, así que Ahora sí Bueno, estamos aquí con Si, igual que rematerizado Otro video llamado Si, igual que rematerizado Y vamos a construir una iglesia Como pueden ver, vamos a decir que Una iglesia negraústria Entonces ya vamos a decir Una iglesia negraústria que Fue actualizado en el año 2022, ¿se acuerdan? Bueno, así que hoy estamos aquí Como si, igual que rematerizado Como el día de hoy Estamos usando una Formal information Visit Google Blog O follow us on Twitter Estamos usando como sería En iglesia Y también te decías Y también te decías Como una iglesia Oh, ¿qué apreté? Uh, se hizo solo Así que tenemos que salir ¿Qué pasó? Presa Start All En este toque Bueno, vamos a poner Start ¿Cómo se puede estar? Para ¿Cómo se puede estar? Disculpenme Ahora sí Ambiente de ya Todos los celos Eh, el ambiente de ya Todos los celos Que absolutamente Queremos Está pasando Bueno, estamos aquí Con Subalcramo Utilizado Y también como Cairns on top O Kairn Mountains O toque All these Do you can cross And enter all spaces Bueno, así que hoy Vamos a construir Una iglesia Toda su orte Bueno, así de hoy Como sería Una iglesia Negraústria Como Bambina de la semana Sería como Suxan No creo De ser como Suxan También De ser como Un programa infantil Bueno, después Son a una especie De geromosa Increativo Otos sortido Y también te decía Que todos los celos Es Subalcram Rematrizado Negraústria También te decía Que son También te como Rematrización De Subalcram De 2017 ¿Se acuerdan? Bueno, así que De hoy En toda la semana Un nuevo videito De Subalcram Rematrizado Negraústria Sería como Suxan Negraústria Pero directamente Es Subalcram En un programa infantil Así que De hoy Si es una vieja Programa infantil O no Que le gustaría Bueno, vamos a poner Set2Players Todo sortido Realmente Sería en creativo Vamos a poner Xuxa Y vamos también Pese a dejarlo Como sería Vamos a ponerlo En con Vamos a ver Con Basil Todo sortido Realmente Pero no Vamos a ver Con Walter Todo sortido Con Walter Pero Realmente Que sea Con Walter Justamente Realmente Sea con Walter Pero justamente Bueno Walter Realmente Con Walter Todo sortido Con Walter Spawning Walter Realmente Set2Los Como se pone Walter Todo sortido Castaway boys Hey you On the shore We let you here for good Ok gente Estamos aquí Vamos a construir Una iglesia En Grobustria Una iglesia Y me quiero Bajar volumen Porque es muy alto Perdona gente Bueno Me quiero Bajar volumen Porque es muy alto Así que voy Es demasiado alto Bueno Así que voy Vamos a construir Una iglesia En Grobustria Una iglesia Así que voy Esta iglesia Será para acá Nosotros realmente Vamos a construir Una iglesia En madera Nosotros Decías En madera No en piedra Así que voy Una iglesia De piedra Me gustaría Como una iglesia De minecraft Como pueden ver Una iglesia En minecraft Vamos a poner God Grom Y vamos a poner Iglesia De minecraft Una iglesia De minecraft De los aldeanos No Era de una aldea Acá como puede ver Una iglesia De la aldea Como puede ver Mientras sea Construir por especie Y justamente Que había Una iglesia De la aldea Me gustaría Una iglesia De la aldea Pero es muy Bastante alto Y justamente En divencia De minecraft Es bastante alto En una iglesia Acá como puede ver Acá como puede ver Una iglesia De la aldea Como puede ver Mientras sea Que no se puede ver Una iglesia En forma de una cruz Y también Una forma de cruz Todos los cruces Y también Como construir Una puerta Con una escalera Que me gusta Con forma de hojines Con todos Los vidrios Bueno Así que de hoy Vamos también Pensé que Que me gustaría Con piedra Todo sortido Con piedra Así que de hoy Vamos a hacerlo Con piedra Todo sortido Y vamos a hacerlo Con piedra Así que tenemos Que construir Por Acá Con piedra Con piedra Gracias. 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 ¡Oh, my goodness! ¿Qué pasó? Parece ser una antena, ¿no? Agente. Agente, se tronó una especie de ejemplo como sería una antena. Como puede ver, simplemente una antena de televisión. No sé qué era esta tormenta, pero vamos a hacerlo de vuelta. A ver qué es esto. A ver en un momento. Así de muy en seco, tal que era como un trueno. No me gustaría, el trueno se puso al lado ahí como sería una antena de... Ya que Jesús muere. Seguramente como Jesús, solamente está en el cielo. No me gustaría que sea en el cielo. Así que digo, oye, Jesús, perfectamente hay que rezarlo. Hay que rezar así. Ahí como puede ver, hay que rezar por acá. Como puede ver, quitamos esto. Hay que rezar. Por favor, Jesús. No olvides que la lluvia está por ahí. Así que envíame, por favor, al soleado. Si puedes sacarme la lluvia, por favor. Por fin, ahí salió el sol, agente. Salió el sol, por fin. ¡Ahhh! Buena gente, a menos que salió el sol. Y la gente se ha abierto los hilos. Ahí salió el sol. Bueno, así que de hoy al seco, tal que luego una iglesia, negro, usted ya puedo rezarme ahí en la mente. Ahora, por favor, Dios. Por favor. Ahora dame la lluvia en el trueno. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Qué madre mía! Bueno, está haciendo de noche. Así que de hoy al seco, tal que los... Y bueno, de repente dices... Bueno, se está haciendo de noche. Así que no sé el siguiente videito. El seco, tal que los... Así que no sé la siguiente construcción de su igual crea. Y la mente se ha abierto los hilos, que es también de nuevos ítems. Así que vamos a ponerlo en... Entonces yo, para que no se haga de noche. Así que de hoy al seco, tal que los... No sé el siguiente videito. Y por la mente, si es en su igual crea, negro, justamente. Sabes que te hemos puesto un cortitito así... Chiquitito. Una iglesia, negro, usted. Pero es una iglesia con forma de palitos. Así, como puede ver. Los palitos se pueden así, como puede ver. Igual que el este. Pero justamente no había ninguno de estos palitos cualquiera. Sino que no tengo ningún palo. Sino que es este. Así. Así era. Pero no tengo otros palos cualquiera. Así que de hoy es como estaría un palito de iglesia. La gente con vidrios. Y justamente no teníamos esta cualquiera. Sino que así, negro, usted realmente. Así se puede entrar con todo y así la gente. No es una casa cualquiera. Sino que es una iglesia. Así que de hoy una iglesia. ¿Quién es la verdadera iglesia? Pero justamente se pueden construir por... Arriba si lo quieren. Así que de hoy ese cortequilo para mejorarla. Ok. Entonces esto es una iglesia cualquiera. Pero justamente no me digan que van a poner un dislike. No, gente. Me van a poner un dislike. Por esta maldita iglesia. Así que de hoy ese cortequilo. Bueno. Así que. No hacen el siguiente video. Deseo al crear armatrizado. Y vale que lo encuentren con todas estas cosas. Importante. Ni merece. Se sirve al crear armatrizado. No creo que justamente. De ser parte de los cielos. Que justamente hay una iglesia. No, gente. Justamente. Como la muerte de Jesús. No, gente. Jesús murió por el dios. Jesús murió por un accidente del cielo. Así que de hoy ese cortequilo. Y murió. Justamente. Se debe hacer como una tumba de Jesús. Justamente. Del dios. No creo que sería un palito ese. Así que hay que romperlo. Y le forma en logros. Como puede ver. Mantenerse con dos palos y una piedra. Como en forma de logritos. Y sale experiencia. Como puede ver. Sale experiencia. Y solamente ni decías. Hay que sacarlo. Si no me gustaría. Para obtener experiencia. Así que. Bueno. No me decías. Bueno. Gracias a la iglesia. Y solamente. Ni me decías. No. Perdón. Decías. Y también te decías. Bueno. Nos vemos. Alejo que seis. Eso es todo. Digo. Eso es todo. Rojo. Vejos. Estos. Desde. Toto. A ver. Va a ver. Es. Es. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.